Noticias de la Kingsley Spursito sorprendió a los aficionados al revelar la razón detrás de su decisión de quedarse más tiempo en la cabina de comentarios. Con una sonrisa en el rostro, el mandatario explicó que se sintió animado a continuar su rol como comentarista porque notó el entusiasmo y la aceptación que su participación estaba recibiendo por parte de los seguidores. De hecho, yo dije que iba a hacer solo un stream, uno de los partidos de ayer, porque dije me apetece, me apetece realmente retransmitir un partido para ver cómo es y tal, pero sé que la gente va a estar comentando. Spursito compartió con los locutores su análisis y conocimientos futbolísticos sobre los encuentros en los octavos de final. A medida que avanzaba el partido, la reacción de la audiencia fue sumamente positiva, generando un ambiente cargado de energía y emoción. Vale, que entren ya los comentaristas profesionales, que al final son los que lo hacen bien y son los que saben y son los que tienen que hacerlo y punto. Pero hubo bastante cariño, entonces al final decidí quedarme más tiempo. Spursito compartió con los locutores su análisis y conocimientos futbolísticos sobre los encuentros en los octavos de final. A medida que avanzaba el partido, la reacción de la audiencia fue sumamente positiva, generando un ambiente cargado de energía y emoción. De hecho, yo dije que iba a hacer solo un stream porque hay uno de los partidos de ayer, porque dije me apetece, me apetece realmente retransmitir un partido para ver cómo es y tal, pero sé que la gente va a estar comentando. Vale, que entren ya los comentaristas profesionales, que al final son los que lo hacen bien y son los que saben y son los que tienen que hacerlo y punto. Pero hubo bastante cariño, entonces al final decidí quedarme más tiempo. El presidente del Rayo de Barcelona manifestó que la calurosa respuesta de los seguidores fue un factor determinante para prolongar su participación como comentarista. Las redes sociales se inundaron con mensajes de elogio y aliento, lo que le permitió conectarse de manera única y cercana con la afición del equipo. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría ver a Spursito comentando más partidos? Abrimos debate, dejen sus comentarios.